En este día tan especial para nosotros, Campur General de Alumnos quisiera agradecer y felicitar el apoyo y compromiso de todos los miembros que conforman nuestra comunidad Pumagüe-Puertomón. Empezando por nuestros profesores, que en este año han demostrado con acciones y corazón lo crucial que son para nuestras vidas. Nuestros producentes y asistentes de la educación nos han demostrado con su valor de trabajo lo importante que son para nosotros. Sin ellos, la labor de nuestro semestre escolar no estaría completa. ¿Cómo no reconocer el trabajo de nuestros administrativos y auxiliares? Ya no los vemos como antes, pero aún así sabemos silenciosamente que ellos han estado trabajando y apoyando a nuestro colegio. También quisiéramos agradecer a nuestras directores de Estudio y Rector, ya que sin su liderazgo impecable organización, no seríamos un colegio referente para nuestra ciudad y comuna. Finalmente, agradecer de corazón a todos nuestros padres y compañeros por todo su apoyo, comprensión y cooperación que han demostrado estos meses. Sepan que cada uno de ustedes es especial. Cada uno de nosotros formamos una pieza importante para nuestro colegio. Sigamos avanzando como lo hemos hecho hasta ahora. Feliz Día de Bienestar a cada uno de ustedes. Que sea una excelente jornada y que tengan un hermoso fin de semana.